Y es que aunque el tiempo pasa, siempre hay algo que te queda Y aunque ya ni existes ni estás, yendo allí siento bienestar No puedo orbitarlo, siempre tengo que volver A esos sitios donde estuvimos, donde estuvimos los dos Me llueven los recuerdos, me castigan los sentidos Parece que te veo de nuevo, en aquel lugar, unidos Y es que aunque el tiempo pasa, siempre hay algo que te queda Y aunque ya no existes ni estás, yendo allí siento bienestar Y como la vida continúa, tienes que seguir viviendo Y sí que llegan otras historias, mas no te borro de mi memoria Así que como te digo, no puedo olvidarlo Pero no interrumpe mi vida, y es verdad que existen otras salidas Y es que aunque el tiempo pasa, siempre hay algo que te queda Y aunque ya no existes ni estás, yendo allí siento bienestar